Es importante el panorama, pero el voto femenino en el peronismo es recontra, es importante, no se puede no representarlo. Ahora, déjame decirte que el panorama es de incertidumbre, ¿no? Mi ley, que no está haciendo algo demasiado virtuoso, lo hemos visto en todas las provincias, a pesar de que lo provincial queda en las provincias y para nada influye en el ánimo nacional, hay mucha incertidumbre de cómo puede andar su desempeño electoral. En Juntos por el Cambio hay otro problema, vienen como descendiendo, aunque internamente, te diría, desde que nosotros estamos midiendo el año pasado hasta hoy, la reta le gana cómodamente a Patricia Bullrich y, te diría, los últimos golpes de efecto, lo de San Luis, el apoyo de Valdés, parecieran consolidarlo a la reta. Y en el frente de todos, ahora Unión por la Patria, te diría que hay varias cuestiones a despejar. La primera tiene que ver con paso sí o paso no. Dejame decirte que hace más de 30 años que el peronismo no resuelve, con el voto de sus adherentes o simpatizantes, una candidatura presidencial. Con todo lo que ha ocurrido hasta acá, te diría que sería una muy buena solución para recuperar parte del caudal que el peronismo ha ido perdiendo en los últimos tiempos. Me parece a mí que sería una medida... Ahora, yo mostraba recién una danza de caras, que obviamente son las que analiza todo el mundo, aparece la figura de Kicillof. ¿Kicillof podría ir a competir a nivel nacional? Y si eso sucede, ¿qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Posiblemente me equivoque, pero hoy Kicillof tiene mucho mejor posicionamiento provincial que nacional. Sería algo muy forzado. No obstante, déjame decirte que lo que es saludable en la provincia de Buenos Aires, el peronismo tiene un caudal electoral que invita a pensar que, aún en el extremo, cosa que creo no debería ocurrir, pero aún en el extremo de que Kicillof se vaya a competir a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires del peronismo va a tener, por ejemplo, en candidatos como Tolosa Paz, un buen relevo. Pero vuelvo a insistirte, yo no lo sacaría a Kicillof de la provincia de Buenos Aires. Perdón, vos decís, porque antes hablábamos del cupo femenino, mencionás a Tolosa Paz. Si Kicillof va a nivel nacional, Tolosa Paz ya anunció que es candidata, ¿arrastra de los votos de Kicillof? Sí, además, déjame decirte, en la provincia de Buenos Aires y también en el peronismo nacional, la mujer más importante del peronismo después de Cristina es Tolosa Paz, sin lugar a dudas. Entonces, hay elementos para pensar que el peronismo en la provincia de Buenos Aires tiene una vitalidad que va más allá de los nombres. No obstante, son los nombres los que ganan las elecciones. Y ahí te diría que Kicillof es clave porque si vos ganás la provincia de Buenos Aires, tenés la mitad del ticket presidencial en la mano. Esperá, a ver, repetí un poco eso. Supongamos que Kicillof no va a Nación y queda, digo, compitiendo nuevamente, que sería lo natural, en provincia de Buenos Aires. ¿Eso te tracciona después para la presidencial por el caudal electoral que es la provincia? Indudablemente, porque acordate que en provincia de Buenos Aires tiene dos condiciones. Una, es el 40% del total, casi el 40% del total. Entonces, lo que pasa en provincia de Buenos Aires es indudable que va a pasar en el resto de la Argentina. Y lo otro es que no tiene balotazo. En octubre se define quién gobierna la provincia. Ganas ahí por voto, ¿no? Y nuestro régimen presidencial establece el régimen de segunda vuelta. Si llegamos a una segunda vuelta y una fuerza política gana en provincia de Buenos Aires, bueno, es un indicio muy fuerte de cómo te puede ir en el balotazo. Bien. Y si sale Kicillof a la Nación, ¿qué escenario se abre en la provincia? Bueno, una de las figuras fuertes, te diría esto, lo sapás. Guado de Pedro también es una figura interesante. Habrá que ver cómo rinde, ¿no? Porque el posicionamiento no es algo que uno pueda lograr de la noche a la mañana. Ojalá fuera tan simple. Yo creo que el posicionamiento electoral, y más en elecciones tan importantes o tan relevantes, requieren de muchísimo más tiempo de instalación. No es de un día para el otro que vos decís, bueno, soy candidato, y aunque no me conozcan, me tiro igual, ¿no? Claro. Es más complejo que eso. Gustavo, te... Yo diría, el peronismo tiene algunos nombres interesantes. Te hago la última. Uno de ellos es jugado y... Te hago la última. Milei, ¿qué estás viendo ahí? Porque uno ve un cúmulo de tropiezos en el último tiempo, ¿no? Indudable. Pero es también la vara con la cual se va a medir a todas las fuerzas políticas y a todos los candidatos. Están todos sometidos a una presión importante. Digo, ahora te diría, es mucho más importante, más que acertar, tratar de no equivocarse. Digo, y en ese sentido, fíjate, en tanto en Juntos por el Cambio, como en Unión por la Patria, como los libertarios, tienen abiertos desafíos de neutralizar la incertidumbre que están generando. Esto es realmente interesante. Yo te diría que en Unión por la Patria los nombres van a ser Daniel Scioli o Sergio Massa. Para mí, puede andar Guado ahí tercerizado o en el medio de ambos. O es candidato Scioli o es candidato Massa. Scioli está plantado en que no se va a bajar. Ahora, Massa viene reclamando ser candidato único, Gustavo, ahí. Con lo cual... Es difícil, es difícil el tema. Yo te diría, la PASO tiene una condición, ¿no? Tiene dos características, la PASO. Ordena la oferta presidencial de todos los partidos, lo cual es algo muy positivo. Lo hemos visto desde que se creó el instrumento hasta hoy. Y el segundo elemento es que tiene la capacidad de agregar votos. Yo creo que el peronismo, con el contexto económico, el tema inflacionario que no baja o no, no es como prometió el gobierno. Se diría que la capacidad de agregar, allí radica la clave que tiene el peronismo para pensar en un milagro electoral. Si no hay paso, el peronismo creo que va a tener un desempeño electoral muy por debajo. Gustavo, coincidís con algunos analistas. Yo te sigo mucho y te leo mucho porque de los últimos tiempos todo lo que vos dijiste que iba a pasar fueron escenarios que por lo menos se acercaron a esa realidad. Entonces, hay mucha gente que analiza que el peronismo, aún en la situación en la que está, tiene pisos, tiene pisos por lo menos por arriba del 30. ¿Vos coincidís en eso? El peronismo a nivel nacional está en el 30, Milley está en el 30. ¿30, Milley? Juntos por el cambio está ahí nomás, 27, 28 puntos. La diferencia de los tercios está en que Milley hoy no tiene techo a la vista. Puede crecer, como no. Ahora, Juntos por el cambio tiene un enorme desafío. Tiene dos electorados, Alcón y Paloma, que pareciera que no van a ir juntos en primera vuelta. Ahí tienen el dilema. Ahora, en un hipotético escenario donde este país de tercios se convierte en un país del mano a mano, que va a ser obviamente el balotage. Supongamos que el candidato es Scioli y compite en un balotage con Milley. ¿Tiene Scioli más chances que otros candidatos de poder traccionar otro voto? Por ejemplo, pienso por sobre Kicillof. Las características que generaron, por ejemplo, que Scioli perdiera contra Macri, aquella elección del 2015, me parece que en este contexto pueden brillar o rendir mucho más. De cualquier manera, Facundo, déjame decirte que entre el candidato o candidata X y Milley gana el candidato o la candidata X, no en segunda vuelta. El dilema de la política argentina hoy, de la política tradicional, es tratar de impedir que Milley tenga éxito en la primera vuelta. Bien.